Bien, perro, tenemos nuestro propio Día de los Padres. ¡Claro que sí! Padres, tenemos padres. Pequeños, grandes, divertidos padres. Y aunque les parezca extraño... ¡Somos padres todo el año! ¡Qué bueno es tenerlos a los dos! ¡Son nuestros padres! Padres, somos padres. Orgullosos, saborosos, somos padres. A mis niños les cocino. Y también baño al menino. Y a pesar de todo, siempre somos padres. ¡Ay! ¡Odigity! ¡Vaya sueño! ¡Yo soy grande! ¡Y yo soy verde! ¡Somos padres, simples padres! ¡Tenemos padres! ¡Oh, mamá! ¡Oh, papá! La fiesta del amor nunca termina. Y te amamos porque somos tus padres. Estamos locos porque al fin tenemos padres. ¡Oh, papá! 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 Gracias por ver el video.